Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. En esta ocasión estamos en la Ciudad de México, en el World Trade Center, en Expo Tus Juguetes, un evento que organiza Juguetron junto con las más importantes marcas de todo el mercado y el medio de los juguetes. ¿Quieres saber qué es lo que tendremos aquí adentro? Vamos a hacer un recorrido padrísimo con el cual te vas a divertir mucho y de verdad vale la pena que te des una vuelta. Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar Elfruzzi Carrasco, comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos, ya saben que es NERV o nada y ahorita que Bernardo Méndez me está apuntando con la cámara, yo tengo algo que decirle y le voy a disparar. No, no soy capaz de dispararle a Bernardo, pero si vamos a disparar hacia allá. Vean nada más qué padre lanza esto. Esto es una maravilla, la verdad es divertidísimo porque además yo me siento como con un arco de verdad, como con una ballesta, disparando los lanzadores que son los proyectiles de lanzador. Miren, qué divertido, ya salió volando hasta por acá. Y todavía me queda uno que le vamos a regalar a ese punto ahí en medio. ¿Eh? De lujo. La verdad es que los lanzadores de NERV son por mucho los mejores que existen, son los más divertidos. Hay muchísimas cosas, tenemos también por ejemplo el arco que es de la línea Rebels, que ya lo habíamos platicado, los colores, la forma, el diseño, son preciosos. Está muy ligero, se siente muy bien para todas las niñas que les va a gustar. Y a muchos niños, yo esto lo pinto de negro en algunos lugares y ya es juguete de niño, sin bronca alguna. NERV tiene una línea maravillosa en esta ocasión, cosas bien padres, cosas enormes, cosas monstruosas, cosas brutales como por ejemplo este lanzador gigante que le podemos poner el proyectil. Y sabemos que va a disparar, pero con proyectil fuerte. Ahorita porque estoy choco aquí, ¿no? Pero dispara muy padre y bueno, pues obviamente tiene el lanzador normal. Pero pues el tamaño del arma es increíble para que ustedes puedan jugar y realmente se sientan como bien así súper agresivos, ¿no? Me siento como Terminator con esto. Aquí está la línea NERV Rebel que está bien padre y aquí están todos los dardos de repuesto. Que además fíjense nada más, los dardos están bien bonitos, ¿por qué? Porque vean, este es un lanzador pequeñito, pero vean los dardos, tienen diseños bien acá, están bien chidos. Está bien padre la línea NERV Rebel. Estamos en el Wall Street Center en la Ciudad de México en Expo Tus Juguetes, que es un evento que se lleva a cabo ya por novena ocasión. Vamos a hacer un recorrido muy rápido. Bernardo Méndez ahí está en la cámara como siempre apoyándonos y ayudándonos y produciendo el show. Nancy, de estas muñequitas famosas que son preciosas. Nancy, que es la muñeca más bonita. Aquí van a encontrar Nancy, hay Pin y Pon. Tenemos de este lado Little Spets Shop, que también está jalando bien padre. Ah, y aquí tenemos Plush Toys de Star Wars. Están hermosos, yo amo los Plush Toys de Star Wars porque son la onda. Es que quién se cómo le apachurré ahorita que ya le hice. Hermosos los Plush Toys. Tenemos aquí a Vader. Me encanta. Es fascinante Yoda. Tenemos aquí al buen amigo Yoda. Lo amo, lo amo. Furby, en su versión Plush Toys, que ya sabes que si no tiene los Furbys de plástico, bueno, los electrónicos, está el Plush Toys. Little Spets Shop, que seguimos viendo. Esto es parte de la zona Hasbro. Vean nada más el tamaño. Voy a pedirle a Bernardo que haga una toma hacia allá. Vean el tamaño de juguetería. Esta es la juguetería más grande que pueden encontrar ustedes en cualquier lugar. Yo me atrevería a decir que es una de las jugueterías más grandes del mundo. Pinipón, de aquel lado. Nancy en su vehículo. Acá están las Princesas Zombie, que mucha gente nos ha preguntado por ellas. Princesas Zombies. Aquí están todos los modelos en todas sus distintas presentaciones. Tenemos acá los Talking Character Plush de Star Wars, que son como los Plush Toys que vimos ahorita, pero más grandes. Club Hello Kitty, que también está maravillosa. Power Trains de Famosa. Ya hemos platicado mucho de estos trenes, nada más que pocas veces los vemos. Y aquí está un Power Train maravilloso. Fíjense nada más todo lo que trae. Circuito de 5 metros. Es binario, tiene cambios. Muy fácil de montar. Y es un tren que está en $959 pesos con la garantía de juguetes Famosa, que ya son muy buenos amigos de nosotros. Y que ya nos han presentado este tipo de juguetes. En otra ocasión, aquí están todos los artículos para que te los puedas llevar a tu casa directamente. ¡Hola Playdo! Allá está el botcito de Playdo con esa maravillosa masa modeladora. Ya sabes que con Playdo destapas tu imaginación y te la pasas muy bien con todos los juguetes. Hay balones, hay cosas de estos tapetes que son como para los cuartos de los niños. Balones de básquetbol, patines de Spider-Man, cosas de Avengers, de Toy Story. Tenemos de este lado Kanex, que siempre nos ha gustado mucho. Miren, aquí están las máscaras de las tortugas ninja, las caras. Están bien padres porque además estas brillan, tienen bulbos con LED, o sea, tienen LED en los ojos y brillan. Están padrísimas. De verdad, están increíbles. Yo no las había visto, hasta ahorita me las encontré. Y aquí están más artículos porque está también la mano, por ejemplo, que cada tortuga con cada mano trae su arma. Tienes la katana de Leonardo. Tenemos los nunchucks de Miguel Ángel y los size de Rafael. Las lámparas de muro, que son como las tortugas, pero de ahora la exploradora. El escudo de los Decepticons, de los Autobots, que están padrísimos. La cara de Hulk, los puños de Hulk, bueno, un montón de cosas. Los balones de básquetbol, Boyd, que están bien bonitos. Los mini balones de básquetbol de mi villano favorito. Esto es todo de la línea Playground de Boyd, que son cosas padrísimas. Y de verdad están bien bonitos, véanlos. Están bien hermosos. O sea, el detalle del baloncito, está bien cuco. Y es marca Boyd. Y tiene toda la textura de un balón de básquetbol profesional. Nada más que con el tamaño más pequeño. Pac-Man de K-NEX. Fíjense que K-NEX es una marca que me ha gustado mucho porque es construcción. Aquí podemos encontrar los sobrecitos de Pac-Man para que te los lleves. Aquí hay cosas de Mario Bros, que también están padrísimas. Tenemos el submarino amarillo de los Beatles. Está el concierto de Kiss de la gira Monster, que también está padrísimo. Y de hecho, fíjense que está muy buen precio. Miren, está en 499 pesos. Está bastante barato. De hecho, está bastante barato. Cosas de K-NEX de este lado de la línea más grande, por ejemplo, tenemos la Rueda de la Fortuna de K-NEX. Hay una que es de medio metro, pero bueno, esta es como la versión Ultra Mega Giga Super Archie que te recontra susitutifruti gigantesca de la Rueda de la Fortuna motorizada. Acá está la versión que puedes encontrar de 56 centímetros. También motorizada. Tenemos la montaña rusa, que es preciosa y además tiene loops y tiene cosas increíbles. Todos los vehículos motorizados, todos los vehículos que no lo son, entre muchas otras cosas que la línea K-NEX está haciendo. Tiene del videojuego de Xbox One, Titanfall, que ha sido un trancazo, la verdad. Ha sido algo de lo más importante que vimos en los últimos años. Y aquí, bueno, le puedes dar vuelta a las figuras para que las veas, para que veas el detalle de los personajes de esta maravillosa saga, que será una saga de videojuegos de Titanfall. Tenemos de este lado Plantas Contra Zombies, también de K-NEX, que están preciosas, están padrísimas. Hay unos vehículos también motorizados. Que esto lo único que te permite es generar imaginación, juego. Por ejemplo, tenemos el set del oeste de Plantas Contra Zombies basado en la segunda entrega de este juego para iOS, Android y demás, incluso computadora, consolas. Este es muy bonito porque tienes que tirar a los personajes y está muy divertido. Bueno, tenemos Duncan, con los Jojos Duncan, que siempre son una maravilla. Entonces, puedes ver aquí los dos Jojos tienen un precio, pues la verdad, de Jojo. Los Jojos no son nada baratos. Tenemos trompos, trompos con cuerda manual. Tenemos el Duncan Dragonfly, que es este Duncan que tiene como forma de mariposa. No sé si se acuerden que nosotros cuando éramos chicos, cómo éramos felices con los Jojos y trompos de la familia Duncan. Tenemos Molten, de fábricas selectas, que están generando una serie de pillows o almohadas o plushes, como les puedan llamar, cojines. Preciosos tenemos Boba Fett, tenemos a Darth Vader, tenemos las de Transformers, que están padrísimas. Y traen también la línea de Kiss, de Kitty, que ha sido todo un trancazo. Vean nada más, peluche de Hello Kitty, de 12 pulgadas. Tenemos aquí a Demon, tenemos a Spaceman, por acá está Starchild y creo que me falta Catman. Ah, aquí está Catman arriba, está de verde, ya lo vimos. Para que se lleven sus cuatro Kitties de Kiss, en su versión peluche, novelty corp, juguetes didácticos, juguetes, algunos preescolares, pelotas, rompecabezas, juegos de casino, de dados, memoramas, cosas maravillosas, de verdad, increíbles. Vamos a pasar por acá, juegos de mesa, el ajedrez de Star Wars, figuras tridimensionales, la verdad, muy bonitas, muy bien hechas, preciosas, preciosas las figuras de Star Wars, valen mucho la pena siempre tener un ajedrez. Si juegas ajedrez, qué mejor que juegues ajedrez y ajedrez de Star Wars. Cosas de Frozen, que ya hemos dicho que Frozen es tal vez la licencia más fuerte para los últimos años en lo que es Disney, incluso yo creo que por mucho supera, en muchos aspectos superó a Marvel. Frozen, en especial Elsa, fue un personaje que se vendió hasta donde no te puedas tú imaginar, de una forma hermosísima. Miren, qué hermosos juguetes didácticos, estos juguetes que nosotros teníamos cuando éramos niños. Esto era con lo que nosotros jugábamos cuando éramos chiquitos. Este es el teléfono Periquín, por ejemplo, que está bien hermoso, vean qué belleza. Y se mueve sus ojitos y hace ruiditos y demás. Son preciosos estos juguetes, de verdad. Yo cuando los veo luego, luego me remonto a la infancia porque es lo que yo tenía cuando era niño. Estos juguetes que son con garantía de que te mueres tú primero por la calidad del plástico y por la duración que tienen. Cosas de Minecraft, que Minecraft es la licencia de los videojuegos llevada a todo, a todo, a todo. Se ha vuelto loco Minecraft. Miren, cosas de Twisted Metal. ¿Se acuerdan de ese famoso videojuego de PlayStation? Que salió originalmente hace muchos años para PS1. Bueno, salió también para PES y demás. Ahí está el Axel Stone Machine, que es este payaso diabólico de Twisted Metal. Tenemos el juego de la NFL de Top Coach para que te sientas todo un coach de la NFL. Cosas de Star Wars, más plush toys. Chewbacca, peluche, bola. Bueno, mil cosas, mil cosas. Miren, acá hay cosas de la NFL. Almohadas de Green Bay, de los Niners. Oigan, están padrísimas estas, como para llevarse algunas. Vean nada más qué bonitas. De los Dallas Cowboys, para que te lleves tus figuras de la NFL. Están muy padres estas. Bowser, Mario y Yoshi de peluche. Preciosas las figuras para que te las puedas llevar y regalárselas a alguien en estas fechas tan maravillosas. Aquí hay unos dragones, unos animalitos de plástico muy bonitos de granja, con un nivel de detalle excepcional. Los cascos, niños, niñas, si van a salir a jugar en bicicleta, patines, patineta, patín del diablo, motocicleta o lo que sea, por favor, es obligatorio que utilicen equipo de protección. De menos el casco, no pueden dejar de hacerlo, no pueden dejar de usarlo. Además, con este tipo de cascos y este tipo de diseños, créeme que no puedes dejar de lado todo lo que tiene que ver con la seguridad. Importantísimo. Oye, qué buenos están estos cascos, están padrísimos. Estos me gustaron muchísimo como como para regalo. Ya tengo una persona a la que le voy a poder regalar un casco. Oye, qué padres están estos patines de tres ruedas, para que puedas divertirte sanamente, pero siempre con seguridad, que eso es muy importante. Modelos, modelos de figuras en, bueno, rompecabezas, que son clásicos, que estos no los puedes dejar nunca de lado. Son uno de los juguetes preferidos de toda la gente. Y estos que son de modelo de madera, que son fantasías 3D de WT, que es Wounded Toy. Son unos juguetes maravillosos de los que ya hablaremos en alguna otra ocasión, pero son madera ligera. Tienen un nivel de detalle precioso y los puedes armar con un lujo de detalle increíble. Tenemos un barco, tenemos una casa, tenemos un molino, tenemos una catapulta, que se les llamaba Trebuches, Puente de Londres. Bueno, cosas preciosas que vas a poder encontrar y que vas a poder ver en esta Expo de Jujetes del World Trade Center en la Ciudad de México. Vamos a seguir dando vuelta, vamos a seguir viendo qué más nos encontramos. Quédate con nosotros, yo estoy muerto de la fascinación. Estás viendo Juegos Jujetes y Coleccionables. Bueno, amigos de Juegos Jujetes y Coleccionables, seguimos en este recorrido desde World Trade Center en Expo Tus Juguetes, que está divertidísimo. Yo me lo estoy pasando súper bien. Aquí están los pasillos de Spin Master, nuestros muy buenos amigos de Spin Master con sus juegos de mesa. Tortugas Ninja, Zookool, Kinetic Sand, Robofish, Mecano, Spy Gear, un montón de cosas. Aquí tenemos marca Rus, que saca muñecas muy bonitas. De hecho, tiene por aquí unas de Disney que están padrísimas, son de My First Disney, están bien lindas, son como muñequitas bebés, princesas bebés. Están bien tiernas. Tenemos de la princesita Sofía, también tenemos aquí el conejito que habla, que es Clover. Y tenemos obviamente a la princesita Sofía, Sofía la primera, que se ha vuelto súper popular. Tenemos a Elsa de Frozen y a Ana también, que bueno, ya saben, insisto, la licencia de Frozen es otra cosa. Algunos juegos de mesa, de fotorama. Tenemos también de Rus, las muñequitas Doctora Juguetes, que también está bien bonita, basada también en la licencia del programa de televisión. Miren estos Plus Toys, el Hombre Araña de bola, que bueno. Oye, está pesadito, eh. Está macizón el Hombre Araña, está como arenita abajo para que no se caiga. Ahí está Iron Man. Tenemos al Capitán América en Plus Toy Cabezón, 189 pesos. Miren las de Kitty, qué hermosas, están bien bonitas las Kitties. Y ahí de todos los tamaños, olores, colores y sabores. Tenemos a Mario Kart, antes que se me olvide, de Rus también. Tenemos toda la línea de Mario, de Super Mario, World of Nintendo, que están bien bonitas. Estos que son chiquitos, están padrísimos, padrísimos, padrísimos. Están en la etiqueta. Los sets ahí están de World of Nintendo, que están increíbles. Y los radiocontroles, que están padrísimos también de Mario Kart. Ah, miren, estos de Monster High, que son todos los sets de maquillaje, para que tú las pintes y las arregles y las decores. Y el set de Barbie, que también está de lujo. Por acá seguimos viendo cosas de Mecano. Power Rangers. Tenemos acá de Bandai, que está también de lujo. Hay cosas bien bonitas. Hay cosas padrísimas. Acá está Power Rangers Mega Force. Para todos aquellos que son fanáticos de Power Rangers, ahí está el Super Mega Cannon. Tenemos aquí el Legendary Megazor, que es el Megazor legendario. Tenemos, ¿qué más tenemos? A los Power Rangers por acá. Las llaves que están padrísimas. Miren, chequen. Aquí están todos los sets completos. Vean nada más. Ahorita que Bernardo Méndez le haga el zoom. Las llaves para el K-Pack, ¿no? Del Ranger legendario. Que están maravillosas. Cosas de Big Hero 6. Esta película de Disney, que ha sido todo un verdadero éxito. Un fenómeno maravilloso ver a los personajes de esta película. La verdad es que es muy bonito. Son juguetes preciosos. Especialmente Baymax, que está increíble. Cosas de Ben 10, que ya habíamos platicado. Los juguetes grandes de los que son Titan Hero Series, que son juguetes grandotes. Y Tamagotchi. Tamagotchi Friends, que regresa pero ahora en versión de muñequitos. Que son un Tamagotchi. Está padrísimo. El diseño clásico de Tamagotchi en forma de huevito. La pantalla monocromática. Para que tú te diviertas como loco con las cosas de Tamagotchi. Más cosas de Big Hero. Obviamente, cosas de Toy Story. Star Wars, Black Series. Frozen, Frozen, Frozen. Star Wars, Star Wars, Frozen. Que son como que las licencias que están fuertes. Hoy están todos mudados. Vamos para acá de este lado. Vamos para acá de este lado a ver qué más encontraron. Mega Vlogs. Cosas de Mega Vlogs. Que también están bien bonitas. Están bien padres. Hay cosas bien lindas. Más cosas todavía de Frozen. Insisto, no podemos dejar de señalar la maravilla de esta licencia. Miren nada más aquí de Disney. Estos son los clásicos. Lo que le llaman el Signature Collection. Vean a Úrsula. Que está hermosísima. Hermosísima. La reina de Blancanieves. Y acá el paquete de... Vean nada más qué belleza de paquete. Este es un paquete hermoso maléfica con la Bella Durmiente. Este es un combo increíble que te puedes llevar. Tenemos aquí el arco. Ay, el arco de Mérida. Qué bonito. El arco de Mérida está de lujo. Ya sabíamos. Y ya habíamos platicado un poquito acerca de toda esta línea de juguetes para niñas que son juguetes de lanzadores, arcos y demás. Mega Vlogs gigantescos. Para que no dejes de lado los hermosos Mega Vlogs. Miren, Playmobil. Nosotros que somos amantes y fans de Playmobil. Con todo lo que tiene esta promoción de Playmobil de la figura. De adivinar el número de figuras que hay aquí adentro de este personaje. Está cañón, la verdad. De saber cuántas figuras hay. Son hartas muchas. Porque además hay algunas figuras más chiquitas. Hay algunas figuras grandes. Esta figura ya la habíamos visto en otro lugar. Pero ahora está por aquí en Expo Sus Juguetes. Dragones. De Playmobil. Aquí está un set completo para que lo veas, lo disfrutes, lo juegues, lo puedes tocar, lo puedes levantar, lo puedes ver. Ve nada más qué belleza el diseño. La calidad como siempre de Playmobil. Que bueno, nunca deja. A mí en lo personal nunca deja de sorprenderme, nunca deja de fascinarme. Todo lo que Playmobil. Es el dragón que prende, por cierto. Estos dragones tienen luz. Tienen puntos de arco. Articulación. Varios puntos de articulación. Son hermosos, de verdad. Las figuras de Playmobil son de lo mejor que existe en el mundo. Aquí están. Miren qué bonitas las figuras estas que compras, ¿te acuerdas? Del Girl Series y del otro Boy Series que son figuras de personajes, algunos famosos, otros monumentos icónicos como Lady Gaga, la Estatua de la Libertad, oficios y demás. Por $39 pesos te llevas una. Nunca sabes que te va a salir, eso es lo divertido. Playmobil Special, que son estas cajitas de Playmobil que traen una figura con más artículos y más objetos. Siguen siendo hermosas, de verdad. No puedes dejar de tener figuras de Playmobil en tu colección. Si quieres realmente hacer cosas maravillosas en tu vida y divertirte como loco, llévate el mundo Playmobil a tu casa. Ven nada más este set de Playmobil. Esta es la grúa que se mueve con el control remoto. La parte es infrarroja, tiene mucho movimiento, tiene motores, está increíble. Este es uno de los sets más hermosos de Playmobil que vas a poder encontrar. De este lado tenemos Playmobil 1, 2, 3, que es la línea básica preescolar, la línea de juguetes grandes, que son bloques más grandes, figuras más grandes. Son juguetes más toscos, por así decirlo, y van a durarte mucho más tiempo. Miren, aquí están, de hecho, para que vean más o menos el tamaño de las figuras y la forma que tienen las mismas. City Life, que es como cosas clásicas, supersets de Playmobil, Playmobil piratas, que este es el barco que dispara los cañones y que esa radiocontrol lo puedes navegar. Es total y completamente navegable, flota, no sé dónde, está maravilloso. Seguimos viendo cosas de Megablocks. Aquí está el otro barco pirata más grande. Ay, miren, nada más 68 centímetros de largo. Yo quiero un barco pirata de Playmobil y no está nada caro. ¿Qué más tenemos? Tenemos cosas, obviamente, de Monster High, Megablocks con Halo y todas sus licencias de videojuegos que han estado jalando de forma increíble. Sobre todo la saga Halo, que se ha vendido como no tienes idea. Y Megablocks ha puesto especial énfasis, no solo en esta licencia, sino en muchas otras que han tenido al alcance de su mano. Y aquí está para que vean el detalle, por ejemplo, de las figuras de Halo. Qué bonitas figuras, las de Halo, de Megablocks. Son figuras de verdad hermosas. Y la otra licencia fuerte con la cual está jugando mucho Megablocks es Call of Duty, que es otra licencia de videojuego que también ha sido maravillosa en su Collector Series de Megablocks. Para todos aquellos que dicen, ¿se pueden coleccionar los Megablocks y todo? Claro que se pueden coleccionar, todo es coleccionable. Estos que son lámparas, son lámparas LED de Spider-Man, de las Tortugas, de Max Steel. Es una lámpara LED muy bonita para que te cuides en las noches. Vamos por acá, Berni, vamos por acá por el pasillo. Vamos por el pasillo largo. Mattel. No me voy a tener ya mucho porque esto es enorme. Muñecas, Toy Story, obviamente todo lo que tiene que ver con Hot Wheels, que siempre es hermoso. Las pistas nuevas que sacaron en esta ocasión, que puedes unir unas con otras y que te forman las pistas del tamaño que tú quieras. Pero si tú dices, oye, pero si suelto mi Hot Wheels y se va, ¿y luego qué hago? No avanza porque se deja. No, claro que va a seguir avanzando porque tiene sus aceleradores en ciertos lugares de la pista para que los Hot Wheels no pierdan velocidad. Thomas & Friends de Fisher-Price, que también es bastante importante. Ah, ¿recuerdan esta maravillosa promoción de juguetrón de Juega 30 Minutos al Día con Tus Hijos? Padrísimo, recuerden jugar con sus hijos. Lo más importante, los juguetes no lo son todo si tú no les das ese valor agregado de jugar con ellos, de divertirte con ellos. Win-Ups. ¿Se acuerdan de esos juguetes de cuerda de hace muchos años que tú los tomabas, les dabas cuerda y se movían? Ahora volvieron a salir juguetes de cuerda maravillosos. Están preciosos. Los juguetes de cuerda que si ustedes recordarán por allá de los años 60, 70, Tommy sacó muchas cosas. Miren el robot. Y mueve sus manitas. Y se mueve el robot y mueve sus manitas. Ahorita porque trae el cartoncito, pero miren. Y mueve sus manos. Están bien bellos. De verdad, estos juguetes están poco más que hermosos. Yo soy fanático de los juguetes de cuerda. Me encantan. Son algo de lo más hermoso que puedes ver. Mira, ve la foca. Qué bonito. Y se avienta la vaca. Hay un montón de juguetes. Aquí puedes ver un montonal de juguetes de cuerda. Hay una oruga que también se arrastra. No te arrastres como oruga mariposa si tienes alas para volar, dijeran. Miren. Miren, 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 miren. Miren la oruga. Qué cosa tan más bonita. No, yo soy lo más feliz del mundo viendo todos estos juguetes hermosos. Los, vean, el soldadito. Qué cosa tan bonita. Es como de los del soldadito de plomo. Tenemos muchas cosas de este tipo que son de verdad preciosas. Son hermosas. Juguetes a control remoto. Tenemos scooters. Tenemos vehículos a radiocontrol. De verdad, tienen que darse una vuelta. Tienen que aprovechar el tiempo. Venir aquí a World Trade Center. Ah, miren, aquí están precisamente de lo que es este, ya creo, son todos los de Star Wars. Figuras muy, 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 muy grandes. Que era lo que platicábamos el otro día. Que siempre son figuras muy bonitas. Un dinosaurio. Que estos son de los que tienen movimiento y demás figuras articuladas. Están padrísimas. Que realmente parecen, ¿cómo se llaman? Animatronics. Reino de los dinosaurios. T-Rex. Miren qué bonito. Y se mueve a control remoto. Está tu control remoto con forma de hueso. Y tenemos un robot zombie. Que es un robot. Que se hizo zombie. Entonces, pues, está zombificado. Pero sigue siendo un robot. Ah, saben que ahora todo se puede hacer zombie. Mundo de los dinosaurios. Tenemos más dinosaurios aquí grandotes. Que están padrísimos. Mega dinosaurios. Dinosaurios chiquitos. Dinosaurios grandotes. Esta es la zona de cajas. Así que no hay ningún problema para todas las personas que vengan a comprar. Hay muchísimas cajas funcionando. Aceptan cualquier forma de pago con efectivo. Tarjetas de crédito. Tarjetas de débito. Y aquí estamos precisamente en Juguetron. Donde viven los juguetes. Miren. Y los wind-ups. Que son los de cuerda que vimos ahorita ya chiquititos. Pero en versión grande. Con cuerda de este tipo metálica. Que es mucho más grande. Como de llave. Y se ven preciosísimos. Vamos a entrar por acá de este lado. ¿Qué más podemos ver? Pero obviamente doctora Juguetes. Seguimos viendo cosas de Frozen. Ya se dieron cuenta que es como la licencia Peppa Pig. Que es precioso. Peppa es una de las caricaturas más bonitas que pueden encontrar ahorita en el mercado. Hello Kitty. Que también ha tenido un auge brutal en los últimos cinco años. Especialmente de un par de años para acá. Ha jalado de forma impresionante. Ha tenido una serie de licencias y demás. Que ha estado sacando cada vez que puede. Aquí vemos todavía más juguetes de cuerda de Win Ops. De verdad. A mí me encantan. ¿Por qué? Porque mis papás jugaban con juguetes de cuerda. Digo. En aquella época. Pues los juguetes de cuerda eran de aluminio. Muchos de ellos. Había algunos robots de plástico. Que insisto. Fueron los que sacó Tomy. Tomy K en Japón. Y que llegaban aquí a México. Y que no dejan de ser hermosos. De verdad. Bellos. Muñecos de peluche por todos lados. Cosas de peluche. Vehículos de radiocontrol. Barquitos para navegar. Miren. Acá incluso tienen una pecera. Un contenedor con agua. Que es un tanque anfibio. Para que veas este tanque. Que puede navegar de forma anfibia. O sea. Tanto en el agua como en la tierra. Este está padrísimo. Y tiene un descuento maravilloso. Tenemos un barco. Y bueno. Todo esto se maneja con radiocontrol. Que además los radiocontroles. En los últimos meses. En los últimos. Yo creo que en un año más o menos para acá. Se puso loquísimo. El mundo de los radiocontroles. Bernardo. ¿Para dónde quieres ir? Para acá. Para allá. Para acá de este lado. Bernardo Méndez. Que me está siguiendo con la cámara. Miren. Muchas de estas cosas. Que son como objetos. No solamente de colección. Sino de curiosidad. Para que tú puedas tener. En tu oficina. Para que puedas tener. En tu cuarto. Que están muy apegados. A la moda de los gamers. A la moda retro. A la moda vintage. Que son hermosos. De verdad. Valen mucho la pena. Hay hasta ponchos. De fantasmas de Pac-Man. Toda una línea de cosas de Pac-Man. Memorias. De distintos personajes. Que están padrísimas. Para que tengas tus memorias USB. Blockock. Que son estas figuras. Que están aquí arriba. Esas que están ahí acá. Son estas figuras. Que es como Foamy. Pero viene cortado. De forma tal que puedas armar. Una figura tridimensional. Preciosa. Mochilas. Cuerdas para saltar. El burrito de planchar de Barbie. Un burrito de planchar de Barbie. No más. Está increíble. Juguete sin pala. Plástico sin pala. Una de las compañías plastiqueras. Más importantes. En toda la historia de este país. Junto con toda la línea de cosas. Que ha sacado. A lo largo de muchos y muchos y muchos años. La pequeña orquesta. Miren que bonito. Para que se siente aquí el niño a jugar. Y puedas coger distintos objetos. Distintos instrumentos. Y toquen su pianito. Y canta. Y demás. Está maravilloso. Está increíble. Un bate gigante. De béisbol. Miren. Rompecabezas 3D. Rompecabezas en 3D. De esos rompecabezas en tercera dimensión. Aquí tenemos la torre de Sears. Famosísima. Que durante muchos años. Fue uno de los edificios más altos del mundo. Los rompecabezas en tercera dimensión. Que están padrísimos. Mira. Moldea tus bichos voladores. Para que hagas tú tus propios bichos. Son cajas de actividades. Que están muy bonitas. Objetos para que tú puedas jugar con ellos. El roadblock. Es este de bloques que vas. Tienes que sacar un coche de que está estacionado. Son juegos de habilidad mental de destreza. Estas. Estas son como unas. Avalanchas Turbo. Pushcar. No sé qué demonios. Que hacen muchas cosas. Se llama First Slider. Tiene aquí la barra de Pushcar. Para que lo puedas utilizar como tal. Pero también le puedes quitar la barra en algún momento. Y se hace una avalancha normal. Y aquí tenemos avalancha. Sí, señores, señores. Regresó avalancha. El único. El original. Incluso hasta con el increíble banderín. La avalancha. ¿Cuántas rodillas raspadas no te dejó avalancha en tu vida? Si no te raspaste una rodilla, un codo. O te abriste la cabeza jugando con la avalancha. Nunca fuiste niño. Y aquí hay muchas cosas de avalancha. Videojuegos. Game Planet que anda por acá presente. Apache. Con los famosos triciclos Apache. Porque duran, 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 duran. Tenemos ahora otro tipo de vehículos. También de Apache. Que son triciclos con caja. Que son hermosos. Además, en el color rojo tradicional. La rueda en blanco. Que es bellísima. Y el fabricado de aluminio. Para que dure toda la vida. Y bueno, la zona de bicicletas. La zona enorme. Enorme, de verdad. De bicicletas, triciclos, avalanchas. Hay pelotas gigantes. De este lado hay más y más triciclos. Más y más avalanchas. Bicicletas para niño, para niña. De distintas marcas. De Monster High. De Barbie. Marca Vimex. ¿Te acuerdas de Vimex? Que eran las bicicletas mexicanas. Vimex sigue aquí presente. Con sus múltiples modelos de bicicleta. En rodada 20. Que es la clásica. En bicicleta de montaña. Rodada 27. La Lady Cruiser de rodada 26. Las pequeñas de rodada 14. Y estos vehículos de famosa. Que además son bellísimos. Porque vamos a encontrar muchos de los carritos para empujarte con los pies. Que son estos vehículos para que los niños se suban. De marca famosa. Que nosotros ya los vimos en alguna ocasión cuando estuvimos con ellos. Entre muchas otras cosas. Y aquí pusieron una especie de pista para que los niños puedan probar los carritos. Los triciclos. Se enamoren del que más les guste. Y se lo puedan llevar directo a su casa. Tenemos de Feber. Algunos vehículos que también están. Pero se va a pasar por acá. Porque esto es para niños chiquitos. Yo estoy muy grandote. Princel. ¿Se acuerdan de nuestros amigos de Princel? Y sus grandiosos vehículos eléctricos. Bueno, pues Princel está aquí en el evento. Tenemos una entrevista por ahí también muy interesante. Con el presidente de Princel. Y los vehículos de la marca. Que ahora, bueno, los puedes utilizar como vehículos de radiocontrol. Ahí vemos unos que se están como moviendo solos. No, no es cosa de brujería. Es el vehículo de Princel. De BMW. Que es maravilloso. Y funciona también a control remoto. Preciosos, ¿no? Los vehículos de control remoto. Así es. Muy padre. ¿Cuáles son las principales características de un vehículo de este tipo para los niños? Pues, más que nada, este... Que usted... Bueno, es diversión tanto como para el papá como para el hijo. Este... Ya posteriormente el niño se divierte solo. Cuenta con muchas cosas. Incluso tienen radio. O sea, ya son más, este... Actuales. Son súper modernos, ¿no? Y a ver, el control remoto. Enséñanos cómo se maneja. Es dirección sencilla. O sea, nada más marcha adelante, atrás, izquierda, derecha. Este... El control tiene un alcance de 20 metros aproximadamente. Sale muy bueno, la verdad. Están de lujo, la verdad. Los vehículos de Princel. Ya quedamos que en algún momento con nuestros amigos de Princel vamos a hacer unas carreritas en una pista. Va a estar padrísimo. Suerte, buen día. Pásatela bien. Diviértete. Vean nada más la camioneta de GMC. ¡Qué bárbaro! Esto es una señora camioneta, de verdad. Está hermosísima. Está preciosa. Todo el detalle. Toda la marca GMC en un solo vehículo de la línea Princel. Con todos los detalles y las características que hacen de esta marca. Prácticamente la mejor marca de vehículos. Y bueno, esta es una zona incluso... Bueno, de aquel lado vamos a pasar así para que Bernardo vea. Hacia allá hay inflables, hay brincolines, hay juguetes de jardín. Cosas impresionantes. De verdad impresionantes. Princel tiene aquí también sus triciclos de Hello Kitty, push cars, carriolas y demás. Para que los niños puedan hacer uso de ellas y los saques a pasear en un domingo soleado, por la Alameda Central, románticamente con la familia. Tenemos de Discovery... ¡Ah! Quiero que vengan para acá. Vamos a ver las cosas de Discovery Kids. Hay unas cosas hermosísimas, de verdad. Discovery Kids tiene una línea preciosa de muchas cosas que promueven no solamente el desarrollo infantil, sino también el crecimiento de los niños como personas. Tenemos un hermosísimo... una tabla de dibujo con un rollo de papel para que lo vayas jalando y puedas irlo cambiando. Tiene también una pizarra negra, una pizarra blanca. La alcancía, que es un contador de monedas que está maravillosa porque le vas poniendo las monedas de distintas denominaciones y te va poniendo un contador y te va diciendo exactamente cuánto has ahorrado en esta alcancía. Que es algo precioso. Una cámara digital para niños con una pantalla LCD gigante. Esto para los animalitos. Hasta los animalitos tienen sus regalos aquí. De Animal Planet. Tenemos la reja de madera. Tenemos los vehículos a radiocontrol que aquí estamos viendo que también son maravillosos. Miren nada más todo lo que puede hacer un vehículo a radiocontrol. Esto es una cosa increíble. Dan de vueltas. Hace speeding, literalmente, ¿no? Hace los spins y se ven muy padres. Tenemos por acá incluso trucos de magia para que aprendas a hacer magia. Magia, 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 magia. Este es divertidísimo. Vamos a ver al mago con Kaboom de espectacular. Magic Kit. Para que aprendas a hacer magia. Miren nada más. Es de lujo. Para que aprendas a hacer literalmente magia. Hermosísima la magia. Que a todos nos gusta, a todos nos fascina. Miren qué bonito esto de Breyer. Todo un hospital para animalitos. Los caballitos. Las, ¿cómo se llama? Para hacer el salto de obstáculos con caballos. Miren qué bonito está esto. Esto es de la marca Breyer. Purse Pulse. Miren nada más qué bonito animal. Qué cosa tan chula de caballo. Esto es una ternurita. Hay distintos colores. Acá hay un caballo negro a sabache. Qué bonitas cosas, de verdad. Creo que les gustan los caballos a esta marca. La marca Breyer. Hay incluso un set para que pintes tu propio caballo. Está padrísimo. Aquí tenemos un set de expedición ecológica. Mira, para que pintes tus dinosaurios. Insectos. Para que también los armes. Están padrísimos. Vienen separados. Están increíbles el set de insectos. Muñecos peluditos. Miren, estos que siempre hemos visto y que nos han gustado mucho. Que son de los Sklej. Que son magos, caballeros. Hay dragones. Aquí están los dragones que son hermosos de esta marca, Marques Sklej. Miren nada más qué belleza. Son figuras de adorno. Y también de la Marques Sklej. No sé si ustedes se acuerden. Pero hace un tiempo salieron los pitufos en la película. Y aquí están, bueno, a la venta de la Marques Sklej. Los sets de los pitufos. Y aquí están en todas sus presentaciones de la película. Y de la línea clásica de la caricatura. Para que te hagas de todos ellos. Tus cabezas de distintos animales. Para que les jales con un ganchito y muerdan. Pegasos. Más dragones de la misma Marques Sklej. Miren nada más qué hermosos. El caballero dragón, por así decirlo. Montado en su hermosísimo dragonzote. Ya hace rato veíamos algunas figuras de este tipo en otros lugares. Pero aquí está la famosísima Marques Sklej. Bueno, hay muchas cosas. La La Loopsi que también está con una moda increíble. Juegos de mesa maravillosos de la casa de la educadora. Estos juegos que se han puesto muy de moda. Sobre todo porque provocan la destreza. No solo manual sino también mental. Psicomotriz. La habilidad matemática. La habilidad de análisis. La capacidad de resolver problemas. Y además todos estos juegos que son educativos. Y que te permiten desarrollar habilidades desde la infancia. Y obviamente promueven el juego en familia. Que es lo que a mí en lo personal me parece todavía más maravilloso e increíble. La verdad es que son cosas preciosas. Los rompecabezas. Que siempre hemos dicho que son hermosos. Son bellísimos. A mí me encantan. Miren acá tenemos gente probando algunos de los juegos de destreza. Este de lógica. De matemática. Estos juegos de bloques. No tienes que armar cosas con las manos. Llevar una cuenta. Poner cierto número de piezas en cierto tiempo. La verdad es que todo este tipo de juegos. De agilidad mental. De análisis. Y de destreza y de resolución de problemas. Son hermosos. Para mí en lo personal valen mucho la pena. Y vale mucho la pena que les den la oportunidad de conocer. Todo lo que tiene que ver con estos juguetes hermosos. Para que puedas sobre todo especialmente desarrollar una bonita relación en familia. Los juegos de mesa te ayudan mucho. Pero sobre todo si son educativos. Te van a generar mucho más crecimiento y desarrollo como los que están acá. Mira. Acá hay más. Un jueguito de pingüinos. De los pingüinos tienen que ir subiendo por el glaciar. Tenemos el juego de la zanahoria. Donde tienes que ir buscando. Si no me equivoco a los conejitos. Los vas moviendo y los vas colocando. Los rompecabezas que sigo insistiendo son hermosos. ¿Por qué? ¿Por qué no armamos más rompecabezas en la vida? Son preciosos y te ayudan. Miren. Rompecabezas de Coca-Cola. Ya que nos gusta tanto Coca-Cola en cuanto a los productos. Rompecabezas de Coca-Cola. Rompecabezas de Star Wars que son fotomosaicos. El rompecabezas de Pink Floyd. Ese famoso póster con todos los discos. Las portadas de los discos. Este de Batman. Vean nada más que maravillosa. Con las principales portadas de Detective Comics. Uno de The Beatles. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Miren la portada del famosísimo Sargento Pimienta. Los Ugly Dolls que también son famosísimos. Bueno. No sé qué más decirles. La verdad es que yo estoy impresionado con todo lo que hay aquí. Con toda esta línea de rompecabezas. De cosas de Crayola. Que también son juguetes hermosísimos. Y que últimamente han tenido un despunte maravilloso sobre todo. Porque están promoviendo el que tú puedas jugar interactivamente con esto. En estos libros en los que son realmente como páginas. En donde tienen luz. Ahorita bueno porque Bernardo le arroja la luz con la cámara. Pero vean. Tienen luz. Y donde tú pintas. Si tú colocas algo. Eso tiene. Tiende a brillar. Ahorita porque ya no los estuvimos acabando. Estuvimos jugando mucho con ellos. Pero son de verdad maravillosos los juguetes de Crayola. Dense la oportunidad de probarlos. Dense la oportunidad de jugar con ellos. Los puedes prender, apagar. Prender en cada una de las láminas por separado. Yo estoy feliz de la vida jugando con esto. Ah, son hermosos de verdad. Son hermosos los juguetes de Crayola. Y sobre todo este tipo de actividades que te permiten realizar. Que ya no se quedan solamente en el pintar o en el dibujar. Sino también en el interactuar con el juego. Interactuar con el cuadro. Este es el aerógrafo que queremos que nos enseñen al ratito. Porque vamos a ver. Este es el Marker Maker para hacer tus propios marcadores. Y aquí está el aerógrafo que es precisamente para que puedas. Miren. Miren. Ahí está el aerógrafo. Y ahí están los cartuchos. Que son squeezy. Son de la marca Crayola. Obviamente son productos no tóxicos, maravillosos. Que vale la pena que les den una oportunidad. Vamos a seguir dando una vuelta por este lugar que está increíble. World Trade Center, Ciudad de México. Expo tus juguetes. De verdad, no se lo pierdan. Si tienen la oportunidad de lanzarse ya en este instante. Van a encontrar cosas maravillosas. Seguimos en juegos juguetes y coleccionables. Y bien amigos, eso fue todo en este recorrido maravilloso que realizamos por Expo tus juguetes. Fue increíble. De verdad, llevábamos horas y horas y horas caminando. Y podríamos seguir caminando por horas y horas y horas más. En estos más de 8 mil metros cuadrados de exposición. Vale la pena que te des una vuelta. Date la oportunidad. Trae a tu familia. Diviértete. Juega. Toca los juguetes. Visita a los demostradores. A las demostradoras están en la más plena y más divertida de las disposiciones de enseñanza. Enseñarte todo lo que hacen. Disfruta las marcas. Y sobre todo, llévate tus juguetes favoritos. De verdad, vale mucho la pena. World Trade Center, Ciudad de México. Va a estar aquí hasta la fecha completa de lo que es periodo de Navidad, Año Nuevo y demás. No te lo puedes perder. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen en la página de Facebook. Y obviamente, ya sabes, visitarnos en nuestra red social, página de Internet, canal de YouTube y demás. Bernardo Méndez estuvo en la cámara. Yo soy Omar Elfruz y Carrasco. Y nos vemos la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!